El Tribunal de Arbitramento falló a favor de Transmilenio y le negó a un antiguo concesionario del sistema la solicitud de una reparación económica por expedir tarjetas adicionales para que los ciudadanos pudieran hacer transporte. La decisión judicial que favoreció a Transmilenio le ahorró a la ciudad 14 mil millones de pesos, mientras que la antigua compañía recaudadora Angelcom tendrá que pagar cerca de 800 millones por los costos del proceso. Esta es una gran noticia, puesto que este concesionario reclamaba perjuicios que ascendían a más de 10 mil millones de pesos por supuestos incumplimientos y un supuesto desequilibrio económico. Según la justicia, Angelcom debía hacerse cargo de los riesgos de la operación como el cambio de tarjetas. Celebramos esta decisión desde Transmilenio, puesto que efectivamente demuestra que la gestión contractual que hemos venido adelantando es idónea y eso se materializa en que los pleitos judiciales los sigamos ganando. El tribunal estableció que no se encontró un fundamento jurídico para sustentar la suma que pedía la firma al Hemcom.